Todos los días algo nuevo me confesa y yo solamente la tengo que escuchar Y aunque me duela, tengo que soportar Aunque lo quieras, debo aguantar mi dolor Porque ya no sabré que su mensajero se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos, oh que deje de ser mi amiga Y besaré todo su cuerpo, sentirle sus húmedos labios Un delito tengo en corazón, porque no quieres serme para ella Solamente un mensajero de amor Un mensajero de amor